que bueno, que bueno, que bueno que todos pues esta clase de 6 hoy les va a encantar traten de aglomerarse un poquito por acá yo me asusto con estos espacios por aquí bueno chachos, yo les voy a decir la importancia la importancia de tener el llavero de la oficina miren para atrás, miren todos para atrás si se dan cuenta, esta clase de 6 en comparación con todas las clases de 6 que hemos tenido ¿qué pasa? está vacío esto normalmente es full de gente full, full de gente ¿sí o no? es muy importante y eso se da cuenta porque hicimos una campaña para que las personas que se ganaban esta charla son personas que han renovado su llavero el llavero es muy importante es como la llave de la casa ese llaverito es el acceso a todos los recursos que esta escuela ofrece las conferencias, el puesto, tener uso tienes una instalación de más de son 800 metros cuadrados gratis para que los utilices entonces esas son las llaves de tu casa es la llave de tu empresa y son solamente las renovaciones son a 10 mil pesos mensuales o sea, si tú divides eso por 30 días del mes ¿eso da cuánto? como 300 pesos como 300 pesos ¿cierto? entonces, miren que eso es más es más, es un beneficio para todos para todos bueno muchachos arranquemos ¿de qué les quiero hablar hoy? hay una hoy vamos a hablar específicamente de lo que es el trabajo en equipo ¿sí o no? pero lo vamos a materializar y les voy a contar una estrategia una estrategia ahí les voy a yo hablo como un hombre les voy a contar una estrategia que les va a permitir facturar en una semana hasta 10 mil puntos ¿sí o no? ¿quién quiere conocerla como? y es fácil fácil facilita facilita ¿listo? 10 mil puntos son 28 millones en facturación 28 millones de esos 28 millones en facturación recuerda que a ti aquí te va te va a quedar aproximadamente un poco entre el 10 al 15% les voy a pedir mucho silencio muchachos concéntrense yo sé por qué se los digo yo sé que es una estrategia que les va a encantar la clave del negocio la clave la clave de este negocio siempre es el trabajo en equipo pero no hemos sabido hemos hecho los líderes los líderes hemos hecho el mejor esfuerzo por facilitar la atmósfera para que las personas hagan bien el negocio tanto como para dar planes asesorías comercialización todo eso y en la medida que hemos ido avanzando hemos mejorado el proceso a tal punto que nos ha permitido llegar a estrategias como las que les quiero contar hoy para que se mueva un volumen muy rápidamente esta estrategia ya viene practicándose con algunos grupos y hemos encontrado resultados de facturaciones de una hora de facturar en una hora 400 puntos 500 puntos 1000 puntos y hay grupos que por ejemplo ahora el miércoles hay un grupo que se van a reunir 30 personas para trabajar en equipo y mover en 3 horas 10.000 puntos eso suena muy mágico suena muy espectacular pero les voy a explicar las raíces de ese tema lo primero que hay que entender es como nos estamos entrenando como las personas se están entrenando para el movimiento del volumen como se están entrenando en las líneas de producto que utilizan esta mañana en el entrenando entrenadores lo voy a decir muy rápidamente voy a explicar eso pero es importante que las personas entiendan que los entrenamientos deben empoderar a las personas en las líneas de negocio para que muevan muy fácil su volumen en cada línea voy a poner un ejemplo en este caso en el negocio sabemos que no es solamente producto es producto negocio y liderazgo listo pero la fuerza de todo eso para yo tener organizaciones que facturen millones de pesos está en el tema del liderazgo pero es importante que si yo soy el dueño de la empresa yo sepa y conozca las líneas de negocio que tiene mi compañero que tiene mi empresa que personas hay aquí nuevas nuevecitos acabas de desemparar uno dos tres cuatro cinco seis listo les cuento algo y les cuento a empresarios también las calificaciones no se dan para muchas personas básicamente porque no entienden que tienen una empresa muy grande si o no muchas veces uno necesita conocer otras personas que han sido empresarios tradicionales y se vienen para acá y uno se empieza a preguntar por qué vinieron para acá básicamente porque ellos ya tienen una visión muy grande y su cerebro se logró adaptar a tener números de muchos ceros a la derecha entonces pero quien no lo ha tenido su cerebro no se adapta a entender eso entender que te pueden llegar tres cuatro cinco diez millones de pesos al bolsillo y dice pero cómo me puede llegar eso listo los entrenamientos que vamos a empezar a desarrollar van a ser más exhaustivos van a ser más cuidadosos en cada línea cómo vamos a hacer los entrenamientos voy a poner un ejemplo voy a poner ejemplos ERTI ERTI es todo lo que es aseo personal listo cuando voy a hacer un entrenamiento y lograr empoderar una persona tengo que hacer varias cosas gracias uno necesito de la persona vea un video o dos videos en su casa en la comodidad de su casa para conocer esa línea de producto listo muchachos para yo tener un equipo muy sólido tengo que ser un jugador sólido si me hago entender yo tengo que ser un jugador bueno para yo lograr entrar a un equipo y en la compañía de muchos buenos pueda lograr hacer un negocio muy exitoso entonces lo primero que yo voy a hacer y lo voy a hacer lo que yo hago yo le mando dos videos de repolarización en este caso para yo enseñarle esa línea de producto a la persona le mando dos videos uno el que ya conocemos muchos de Joaquín de Joaquín que eso está en YouTube repolarización AMWE y coloquen y ahí lo van a encontrar y otro es el de Nelson Restrepo que él es Meralda que hace una repolarización yo le mando esos dos a Joaquín no tenemos acceso a estar con él pero a Nelson sí entonces cuando vemos una persona que ya tiene organización una organización tan grande como la que tiene Nelson y yo lo veo a él en un seminario y yo lo conozco y yo me asocio con él empiezo a entender que el negocio que él no tiene un negocio tan grande poniéndose a vender productos sino que tiene un negocio tan grande porque conoció su línea y tuvo el conocimiento la habilidad y la herramienta para coger ese conocimiento y empezarlo a duplicar en la red ¿listo? segunda actividad le hago si estoy hablando con ella por ejemplo y ella es mi nueva socia yo le hago una repolarización a ella para que ella sienta la experiencia de una repolarización y ella diga wow me encanta esa repolarización me encanta como me quedó el cabello eso genera algo en el cerebro de ella que ahí mismo va a empezar a pensar tres, cuatro, cinco amigas o la mamá o la tía y decir estas viejas yo sé que si sienten lo que yo estoy sintiendo inmediatamente me van a comprar el kit ¿si o no? entonces la segunda actividad la siguiente actividad es que ella va a invitar esas personas y la siguiente repolarización la hago yo en compañía de ella ella me observa como la hago la siguiente repolarización la hace ella y yo la acompaño pero la hace ella sola pues yo estoy con ella al lado y la siguiente repolarización si fue ahí o fue en otro lado la hace sola y me manda una foto por el whatsapp diciéndome la hice el objetivo es facturar no es el objetivo ese es el valor agregado seguramente vas a facturar pero el objetivo no es que factures el objetivo es tu entrenamiento y empoderamiento ahí que obtuviste una habilidad ahí solamente obtuviste una habilidad un conocimiento para hacer una repolarización ¿te vas a dedicar a esas repolarizaciones? no eso no es el negocio ¿sí o no? por ejemplo Santiago ¿dónde está Santiago? y bueno la empresa de ustedes era de la tradicional TecniGas ¿qué vende TecniGas? redes de gas ¿y ustedes saben cómo se vende una red de gas? ¿eso cómo se instala? si usted me va a vender a mi bueno no sé si eres la persona o es Santi es Santi listo ¿vos sabes cómo se instala una red de gas? listo y vos si vos vos eras el comercial listo y si yo tengo mi empresa yo te muestro estas instalaciones y vos venís vos sos capaz de cotizarme a mi una red de gas para estas instalaciones tenía que ser tiene que ser y tú instalas la red de gas usted pone los tubos no tiene que ser tiene que poner los tubos no él sabe dimensionar listo Santi gracias él sabe dimensionar él sabe todo lo que hay que hacer en una red de gas ¿vos lo tiene que ir a hacer él? no él tiene un conocimiento entonces aquí lo que vamos a hacer es adquirir una habilidad para yo con esa habilidad empezar a desarrollar franquicias y empezar a hacer crecer yo quiero que todo esto es un contexto para que me entiendan después cuál es la estrategia para mover el volumen porque no quiero que sea una estrategia simple o arcaica no arcaica novedosa para simplemente duplicar sino que veamos que hay una fuente de todo eso listo ah bueno entonces adquirí la habilidad el otro elemento que es la herramienta ¿cuál es la herramienta para la repolarización? capilógrafo ¿sí o no? entonces hay herramienta producto herramienta producto y habilidad esas son las cosas que tú como líder puedes controlar o sea tú como líder tienes una responsabilidad inmensa con cada persona nueva que entra al negocio ¿cuál es tu responsabilidad? entregarle lo que tú puedes controlar McDonald's cuando vende una franquicia para poder garantizar que la persona tenga las ganancias prometidas por la franquicia lo mandan a Estados Unidos a una universidad que se llama la Universidad del Hamburgués esa persona estudia ya un año sin pago y ahí no le han vendido la franquicia cuando él estudia ya un año después pasa un examen y si lo pasa le vende la franquicia ¿si me van a entender? pero con eso garantizan que una persona con ese entrenamiento y certificado si él compra una franquicia de un millón de dólares de dos tres cuatro cinco millones de dólares se va a garantizar que esa persona pueda recuperar su inversión y tener las ganancias prometidas por la marca ¿listo? entonces para yo poderte garantizar que usted va a tener las ganancias que se necesitan yo necesito entrenarte como debe ser en esa línea ¿listo? ¿por qué no debemos entrenar en todas? ¿por qué a tu negocio entran personas de todas las líneas? ¿vas a venderte todas? no seguramente que no ¿cierto? pero puede ser que entre acuérdame tu nombre Mayra y Mayra me digo ah no a mí me gusta la de nutrición bien y yo la sepa enrotar hacer un tamizaje nutricional para yo enseñarle a ella ¿tengo que enseñarle todos los productos? no ¿para que no le pongo un video o le doy información? no tengo que saberlos todos pero si puedo saber todo lo que ¿cómo se hace un tamizaje nutricional? tengo que saber cómo poder usar una báscula una tanita ¿listo? cómo llenar toda la información y cómo darle una recomendación a un cliente ¿listo? entonces ahí le enseño todo el proceso y lo enseño en cuatro líneas Ertea Nutralite con nutrición y salud la tanita hogar todo lo que es demostraciones de hogar y belleza con todo lo que es pues todo lo que es Moiskin y Aristry con con bueno y Tolson bueno Tolson no mucho que ese no necesita la herramienta pero ahí también lo hacemos con momentos de belleza y hay una herramienta no la hemos promovido mucho pero yo creo que vale la pena que es el Skinner o el Skinlamp eso tiene muchas marcas que simplemente es una herramienta que permite que se haga una lectura de tu piel de tu piel y puedas y puedas vender más fácil ¿las herramientas son obligatorias para eso? no quiero dejar esa claridad porque hay personas que yo no tengo el Skinner no muevo esa línea no hay muchas personas que facturan muchísimo dinero sin necesidad de tener el lector de la piel ¿cierto? pero para muchas personas una herramienta de estas es un facilitador para facturar más fácil indudablemente ¿cierto? hay personas que tienen yo les voy a hacer muy sencillo hay personas con unas pieles de bebé Pamela Campuzano pues mírele la piel ella yo creo que no necesita la herramienta porque eso es un facilitador pero una persona le ve la piel a ella y le cree ahí mismo le va a decir yo te creo lo que vos me recomendás pero para quienes no somos tan bonitos o para quienes no tenemos la mejor piel si yo le pongo la herramienta y le explico a la persona eso va a ser un facilitador para yo facturar más ¿listo? eso lo hago en todo y también lo hago con el plan de negocios el plan de negocios es igual muchachos ¿cuál es el mensaje de todo eso? no dejen solo a la persona en el proceso de aprendizaje a veces nos estamos quedando con que la persona viene aquí a un entrenamiento martes, miércoles y jueves le promovemos para que vaya el viernes a San Diego lo dejamos solo vaya pues monte el pedido suerte que le vaya bien y arranque pero arranque pero arranque eso no es suficiente entrenamiento se necesita un entrenamiento de empoderamiento donde la persona realmente sienta que está empoderada de una línea que puede mover ¿listo? tiene un sentimiento diferente cuando yo conozco la línea y me empodero de ella ¿listo? al final tú puedes hacer algo un incentivo muy bacano que eso nos ha gustado mucho es tener un certificado donde certifique que tú tienes la habilidad la herramienta el conocimiento todo lo que sea para mover esa línea y yo como líder te entregué lo que yo podía controlar yo puedo controlar que tú empieces a llamar gente para que factores yo puedo controlar eso no yo eso no lo puedo controlar pero yo si la puedo llevar a un punto máximo de emoción con la habilidad donde diga es que yo si soy una pues si yo no le muestro esto a mis cinco amigas pues una boba ¿si o no? o un bobo cualquiera de los dos listo ese es el proceso de entrenamiento en producto y yo les creía es importante que eso lo conozcan porque en el proceso de o en las estrategias de movimiento de volumen hay muchas que les voy a ser muy sincero por ejemplo recuerdan la estrategia del suero esa estrategia del suero a mi me nació cuando conocí la línea cuando vi la capacitación de Ana María Echavarría y yo decía ¿cuántas amigas? y yo hacía el ejercicio con amigas y ninguna eso es un trauma para cualquier mujer tener líneas de expresión aquí 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 o aquí es una pesadilla y dice tengo que crear un guión para yo venderle un suero y me inventé cualquier cosa y así moví como 5 o 7 sueros y yo esto se volvió muy fácil y monté un pedido de 400 puntos que llegaban 8 sueros y empecé a ponerme una meta en la semana de mover 8 sueros ¿listo? entonces se vuelven estrategias de mercadeo por eso es tan importante tú conocer la línea la línea para cuando entres al mercado y empieces a relacionarte con la gente empiece tu cabeza a crear estrategias de movimiento de volumen y que ese movimiento lo puedas hacer con cientos de personas mira lo que estamos haciendo aquí con cientos de personas y eso facture millones ¿listo? ¿entendido hasta ahí? bueno segundo tema el tema como el negocio crece exponencialmente algo que no me olvido el cliente más importante de tu negocio ¿quién es? el cliente sí listo listo entonces el segundo ¿quién es tu cliente más importante? el auspiciado el nuevo auspiciado cuando yo auspicio una persona ese es mi cliente más importante yo me atrevería a decir que es más importante que el de la calle que no se quiere auspiciar sin restar la importancia ¿sí o no? los dos son muy muy importantes pero el nuevo auspiciado es mi mejor cliente y les voy a decir ¿por qué? las redes de mercadeo tienen una fórmula de crecimiento exponencial no me cansaré nunca de explicarlo para que eso se logra y lo tengan ahí eso va a ser una retagla que yo creo que me la van a escuchar toda la vida si el primer mes al negocio entro yo a mi negocio y todos los meses entra una persona ¿cuántas personas hay dentro de un año? doce doce si cada persona que entra al negocio hace lo mismo que yo hice ¿cuántos hay dentro de un año? muchos dicen veinticuatro ciento cuarenta y cuatro y muchos otros ya saben cuánto y vos no diga entonces el cálculo ¿cuál es? mes número uno entro yo a mi negocio mes número dos la entro a ella entonces en el mes número dos ¿cuántos somos? dos mes número tres tú entras uno y yo entro uno entre todos ¿cuántos somos? cuatro ¿viste? somos cuatro somos cuatro al siguiente ¿cuántos somos? ocho al siguiente dieciséis treinta y dos sesenta y cuatro ciento veintiocho doscientos y seis quinientos doce mil veinticuatro dos mil cuarenta y ocho eso es matemática exacta la fórmula sigue siendo la misma pero como somos personas tenemos diferentes personalidades hay gente que entra al negocio y yo digo que por el yo creo que por no transmitir la visión que es nos encontramos que el volumen de personas que se puedan quedar en el negocio no es el que esperamos ¿cierto? entonces entran todo tipo de personas personas que quieren plata personas que nada más quieren consumir personas que nada más quieren comercializar personas que nada más quieren hacer redes personas que hacen redes y comercializan y personas que no saben a qué carajos entraron ¿listo? entonces eso hay que tenerlo muy presente todas esas estadísticas pero si yo hago las cosas bien desde el inicio el promedio de las personas que quieran hacer bien el negocio lo van a hacer o sea va a empezar a subir yo ahorita bueno empecemos a hacer cálculos ¿listo? entonces dijimos que dos mil cuarenta y ocho personas vámonos al peor de los escenarios vamos a suponer que en cinco años a tu negocio solamente lograron entrar mil personas y vamos a poner aún peor el escenario vamos y haciendo las cosas bien como les expliqué ahorita ¿sí o no? un buen entrenamiento o sea lo que quiero decir es cada persona que entra a tu negocio visualízala como un diamante de tu organización ¿por qué lo tienes que visualizar así? es como McDonald's McDonald's cuando prepara y entrena invierte millones de dólares en entrenamiento y entrena a una de estas personas está pensando y McDonald's le voy a decir que gana McDonald's es dueño de las propiedades donde se instala acá a McDonald's esa persona que compra la franquicia tiene que pagar un arriendo de esa propiedad y adicionalmente le tiene que pagar a McDonald's regalo pues tiene que pagarle una prima sobre la marca y tiene que pagarle un porcentaje sobre la facturación causada del negocio o sea solo imagínese los millones entonces lo que tiene que hacer es garantizar que la persona facture millones de millones de millones ¿si o no? entonces cada persona tienes que enseñarle a ser diamante a cuidarlo como un diamante y cuidarlo no es alcahuetearlo cuidarlo es enseñarle lo que hay que enseñarle y cuídalo como un diamante para que logres llegar a diamante y ese 4% para ti sea muy carnoso ¿si o no? eso igualmente va a ser para esa persona con las redes que él cree ahora multipliquemos si en 5 años entraron mil personas y vamos a poner aún peor el escenario de esas mil personas solamente el 15% de la población quiso hacer el negocio o sea 150 personas se volvieron distribuidores vamos a suponer que el resto solamente es consumidor ahorita he olvidado un ejercicio si yo hago bien las actividades desde el inicio va a pasar algún día que vas a tener en tu negocio 2048 personas solamente consumiendo un producto nadie vende eso va a llegar a pasar eso va a ocurrir algún día alguien que me ayude alguien que me ayude con una calculadora que tenga calculadora a la mano ¿qué pasa? una familia en promedio con todas las líneas de productos que tenemos puede llegar a consumir 50 puntos mensuales si consume todas las líneas de producto ¿listo? 2048 personas que fue el ejercicio que hicimos en un año vamos a suponer que fue a un 5 años no te preocupes por 50 puntos ¿cuánto da? ¿cuánto? 102.000 ¿102.000? 2048 por 60 ah por 50 102.000 400 puntos 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 esos son puntos ¿cuánto factura dejando pelos en el alambrado un diamante? 60.000 ahí tenemos casi el doble diamante ¿si o no? y estoy hablando solo de consumo ahora en el negocio también van a haber distribuidores ahorita les ponía el ejercicio de que entonces 5 años entra el mil personas y solamente el 15% quiere distribuir son 150 ahora vamos a lo siguiente en Colombia una familia de estrato medio 3 a 4 personas dentro del círculo familiar tiene un mercado de canasta familiar básica sin pecado sin nada lo básico entre 450 a 500.000 pesos de esa plata aproximadamente entre 150 a 200.000 pesos están destinados a productos de aseo personal de aseo de los gajos o sea pregúntaselo a cualquier familia vaya a la calle y pregúntale listo ahora si esa persona es un distribuidor de 400 puntos y tiene 10 clientes ¿cuánto puede estar facturando? 1.600.000 aproximadamente listo ahora multipliquemos 1.600.000 de facturación por 10 clientes por 150 personas ¿cuánto da? 240 millones de pesos al mes ¿cierto? de esa plata ¿cuánto factura un diamante dejando pelos en el alambrado? 168 millones mensuales estamos hablando de 240 estamos hablando de 70 millones más o sea que ese y a un diamante ras le llega da pelos oídos son como 25 milloncitos con honor bueno toda esa vaina quien tenga las dudas pues va y le pregunta a su platino cuánto gana por allí un diamante cuánto está estipulado ganar pero solamente imagínate facturar en tu negocio 70 más es por eso que un negocio de redes de mercadeo no se puede dejar de hacer hay que ser continuo no tienes que la gente hace esto como hacer deporte ¿cierto? entonces el amateur va y empieza trota para vuelve y arranca para vuelve y arranca para vuelve y se cansa si agota si aboca ¿si o no? pero usted puede adquirir un paso suave usted puede coger su negocio y hacerlo pero continuo haga un paso de trote suave pero continuo no pare haga un paso trote suave pero continuo suave pero continuo y nunca pare y vas a tener un negocio que te facture millones ahora ya entra el tema de cuando entra tanta gente empieza el tema del liderazgo ¿cómo formo líderes? ¿cómo me vuelvo un líder? ¿cómo manejo personas? ustedes van a la empresa tradicional y muchas personas te dicen que lo peor que hay es manejar gente no voy a ya meter con gente ¿si o no? y el negocio que más plata da yo le voy a decir muy sincero ¿usted quiere algo que le dé plata? váyase para donde la gente se está yendo usted está viendo la gente yendo y va y le está hacia allá a ver qué es lo que le están sacando el cuerpo porque tu facturación como nos lo dijo Germán tus ingresos son proporcionales al tipo de problema que estás en capacidad de solucionar ¿listo? entonces tengo que meterme en problemas cada vez más grandes pero qué problemas se me vuelvan más sencillos y cómo se me vuelven más sencillos educándome y a mucha gente le digo porque todavía siguen con la visión del aguacate del aguacate del aguacate y siempre piensan en el aguacate de la carretica yo les digo vea llévense créense tengo muchas ganas y se me acaba de correr y lo voy a hacer una manillita que se llame verde que se llame la visión del aguacate y se la voy a vender o la regalo pero les digo es que la gente llega y sigue tratando el negocio como si fuera un señor de los que vende aguacate aguacate de madura aguacate de mango y usted lo tiene que pensar como ¿quién hay nuevo aquí? álzame la mano nuevos que no conozcan la visión del aguacate usted ya lo conozco usted no conoce la visión del aguacate él no tú sí ¿te gustaría vender aguacates? les dejo la mitad si toca toca listo si salió con él cuando la persona dice toca es porque se imagina ese negocio y toca pues tengo que estar llevado para hacer el negocio ¿sí o no? eso es más o menos lo que piensas pero te voy a colorear el aguacate ¿sí o no? el aguacate con él te va a hacer el mismo negocio ¿te gustaría vender aguacate siendo el dueño de 5 cabas de la mayorista de 2500 metros cuadrados cada cabo y siendo el distribuidor de aguacate para toda Antioquia? claro ese negocio ¿sí o no? ¿cambio el aguacate o es el mismo? es el mismo es el mismo aguacate ¿qué fue lo único que cambió la visión? y la visión te la dan la educación te la dan los libros el libro de la magia de pensar en grande en la autobiografía de un hombre feliz de Benjamín Franklin usted tiene que leer todo eso esa información va a ampliar la visión para que cuando usted vea un champú no vea un champú vea barrios vea ciudades vea países completos usando su champú ahora hay gente que dice ¿es que está yendo a Pereira acá 8 días? claro si yo quiero que Pereira consuma y se lave el pelo con el champú de mi negocio que todas las señoras que tienen problemas de artritis consuman el corazón consuman el omega 3 el ajo y el daily todas las viejitas tienen que usar el producto de mi negocio entonces yo ¿qué estoy haciendo? abriendo una franquicia ya y empezarnos a regar y a vender una visión en empresarios en gente que tenga una visión grande y el que no la tenga crearse ¿si o no? esa es la misión ahora vamos a crear les voy a empezar a mostrar ya todo el mundo dice pero maestra pues como pues muestra como es como listo ya vamos a todos los temas de crecimiento ahora tienes que educarte en liderazgo cuando empiezas a tener organizaciones grandes tu mente tiene que empezar a trabajar en como creo una estrategia porque les digo una de las claves yo creo que la clave más la clave más clave que tiene las redes de mercadeo es que usted cualquier cosa que haga sea tan fácil que cualquiera la puede repetir si usted crea una estrategia medio enredada deseche esa vaina porque va a haber gente que no está en capacidad de repetirla eso está muy enredado eso está muy complicado listo entonces empezamos a crear estrategias para que eso se pueda hacer vamos a facturar entonces vamos a hacer equipos bueno es que nos vamos a reunir en equipos pero vamos a armar equipo y vamos a ver como logro facturar millones de forma simple y en equipo uno de los problemas que hemos tenido es que hacemos el negocio y empezamos a comprar productos como si esto fuera una tienda y eso no se puede tratar como una tienda me acuerdo cuando entré al negocio mi primera inversión fue de 3 millones y mi diamante me dijo que montara de todo no mentira yo decidí montar de todo pero realmente no sabíamos como montar eso hacíamos nuestro mejor esfuerzo pero yo dije no yo voy a montar un poquito de todo entonces monté lociones dos odorantes cosas de hogar champú yo monté de todo como si fuera una tienda y de todo pedí un poquito eso es un creo yo es un error eso no es muy estratégico ¿por qué? porque tú no tienes habilidad en todo ¿cierto? uno normalmente tiende a irse hacia una línea con la que más se acomoda ¿listo? entonces ya con el tiempo hemos empezado a aprender y a enfocarnos en línea los que son muy buenos para nutrición pues seguramente piden muchas cosas de nutrición los que son muy buenos para belleza pues pedirán muchas cosas de regularización y momento de belleza la que yo les voy a explicar hoy no importa qué habilidad tengas porque no hay que tenerla ¿listo? esta estrategia es muy buena para el primer gancho de los primeros clientes los primeros que voy a utilizar la estrategia básicamente es no vender productos sino causas está comprobado que las personas más que comprar un producto porque no les gusta comprar producto les gusta comprar causas eso sí les gusta mucho entonces yo lo que hago ¿qué fue lo que hice? va a entrar el material cogí una crema dental un enjuague bucal y un refrescante ¿todo el mundo usa eso? todo el mundo utiliza eso es un precio que me parece cómodo ¿cierto? no me parece tan costoso esas tres cosas valen 58 mil pesos ¿listo? si ustedes quieren dependiendo ustedes dicen bueno le quiero anexar un desodorante o le cambio el desodorante por una crema de manos ya ustedes deciden cómo lo manejan ¿listo? tiene que ser ese no ármate el que más te guste yo utilizo eso y nos ha dado muy buen resultado ¿listo? eso da aproximadamente 20 puntos voy a hacer el cálculo con 20 puntos el tema es de calculadora ¿quién me ayuda y me pasa mi celular? saquemos entonces calculadora y vamos a mirar qué pasa cuando yo hago un trabajo en equipo gracias cuando yo hago un trabajo en equipo para mover volumen grande ¿listo? ¿quién tiene aquí equipitos de 5 personas? álceme la mano ¿quién tiene equipos de 5 personas? activas que en su negocio hay 5 personas activas ¿del más de 5? no de 5 5 además un ejercicio con 5 porque hay mucha gente que está el 9% en 5 y ve en plata abismal y dicen no yo de aquí a que llegue tengo 30 en mi negocio y solamente 5 van a la junta no esto no va a poder no vamos a poder calificar y creen que 10 mil puntos les voy a ser muy sincero son rayones me disculpan mis diamantes que se necesitan 25 para calificar plata casco les voy a demostrar que no es necesario si se trabaja en equipo no es necesario tienes que empezar a hacer llegar y hacer pedidos de 10 mil puntos no eso tampoco es necesario es muy simple píllese pues 20 puntitos 20 puntos 5 personas ah bueno entonces píllese pues eso guión primero el guión voy a hacer una persona nueva no usted ya otro nuevo por aquí usted me está escondiendo listo con cualquiera yo les pregunto algo ¿cuál es mi guión? llego y llamo a un amigo hola Pedro ¿cómo estás? Pedro mira es que estoy arrancando mi propia empresa y quiero que me ayudes ve tengo un kit que estoy vendiendo de salud oral y me gustaría mucho que te quedaras con uno ¿te gustaría apoyarme con uno? ¿tú qué crees que me diga? ahora no hay plata ¿qué crees que te diga eso? le voy a cambiar entonces la causa uno se encuentra pero solo le vendería una vez listo le voy a cambiar la causa llega y te llama una amiga y te dice ¿cómo es tu nombre? Jorge Jorge y dice Jorge mira es que es una amiga ella tuvo un bebé hace tres meses te estoy cambiándolo a causa es un ejemplo entonces la amiga ya empezó a trabajar te llama y te dice Jorge mira es que ya empecé a trabajar ahí estoy mamada porque la niña me la está cuidando mi mamá ya está muy mayor necesito estar con ella entonces estoy vendiendo unos kits de salud oral ¿te gustaría ayudarme con uno de esos kits? ¿qué le dirías? de ella no le vendan ¿sí o no? entonces ahora ve lo siguiente ¿tú crees que te diría? que sí las causas mueven mucho más invéntate la causa que sea hay una causa porque yo a algunos les expliqué una que es por ejemplo regalar unos mercaditos yo voy a hacer una claridad aquí regalar unos mercaditos a personas que lo necesiten si tú quieres entonces hay un amigo y yo lo llamé hola José ¿cómo estás? mira estamos regalando unos mercaditos a gente necesitada y para eso estamos vendiendo unos kits de salud oral ¿te gustaría ayudarnos con uno? ¿cierto? eso ya está demostrado mucha gente está moviendo mucho volumen con eso y él me dijo listo yo te ayudo con uno tráeme uno listo pilas con esto aquí voy a hacer una claridad en el contacto cuando yo hago eso no puede no puede decir que esos productos aunque sean de Amway no puedes promover una actividad social utilizando el nombre Amway ¿si me hago entender? a no ser que lo hagas con los kits que ya la corporación sacó hay un kit que es de hábitat para la humanidad y lo puedes hacer ve hola José ¿cómo estás? imagínate que la organiza la corporación Amway está apoyando casas para gente muy necesitada y estamos vendiendo unos kits de hábitat para la humanidad esos kits creo que traen un detergente y una omega 3 y una crema de manos ¿te gustaría ayudarme con uno? entonces esas son causas recuerden eso la clave que está en la causa ahora voy a lo siguiente ¿cuántas personas crees que tú puedas en un guión de 2 a 3 minutos ¿cuántas personas crees que puedas llamar en una hora? ¿cuántos crees? ¿más o menos? 60 ¿bien? ¿tú cuántos crees que llames en una hora? 12 ¿listo? vamos a llegar como a un promedio ¿cuántos crees que llames en una hora? 20 ¿tú ustedes? ¿pame cuántos crees que llames en una hora? 20 30 ¿listo? vamos a quedarnos como en 20 más o menos que es el promedio si yo llamo 20 personas ¿cuántos crees que me puedan decir listo abre viejo tráigame uno como aquí ya vamos a utilizar ese el perfil del señor por favor ¿cuántos crees de esos 20 que te digan sí tráigame uno? más o menos la mitad la mitad 10 ¿listo? yo voy a hacer el cálculo con un peor escenario no voy a utilizar 10 voy a utilizar 5 ¿listo? para que a mí me gusta hacer mucho los ejercicios con el peor escenario porque seguramente son mejores que eso ¿y con el peso de 4 dólares? sí 58 mil pues que no es muy barato 58 mil pesos pues ¿pero es después? no el precio no él me dice ¿cuánto vale? vale 58 mil pesos no me dice otra cosa pues entonces que es también depende o sea si hay una persona sin trabajo 58 mil pues eran muchos o yo te digo hasta una persona que gana el mínimo pues 58 mil pesos pues ahí se va a gastar el incremento el gobierno está más pero ¿cómo son causas? ¿cómo son causas? las causas son recaudo inmediato ¿sí o no? pero dependerá del cliente yo te voy a ser muy sincero si usted arranca a hacer eso la primera semana usted recauda muy rápido dice ah no ahorita la quincena la primera mitad y la otra bueno pero ya tú decides eso pues ¿cuál es el tema? eso es como cuando vas a vas a hacer un sembrado vos que tenés en la finca sembrado de tomate todavía los tenés cilantro salvaje cilantro salvaje listo si usted quiere hacer una cosecha de X número de toneladas ¿cuánta siembra tiene que hacer? ¿cuántos terrenos tienes que tener para tú sembrar suficiente para la cosecha que quieres tener? ¿sí o no? entonces si usted quiere mover 400 puntos ¿cuántos tiene que sembrar? no vas a sembrar 400 exactos ¿por qué? porque si enfías no alcanzas a tener un recaudo suficiente de un millón 100 para poder montar 400 puntos no te da ¿sí o no? entonces hay que sembrar más hay que hacer más llamadas pero vamos a lo siguiente entonces vámonos por 5 ¿listo? ¿cuál es la clave? juiciosos todos los días una horita vuelva a amar gallo una horita ¿tiene que trabajar todo el día? no si usted quiere pues si usted tiene una hora juicioso empoderado entregado una hora usted va a tener un negocio que le factura a usted solo 2400 puntos mínimo vamos a mirar a ver si es verdad un equipo ayúdenme los que tengan calculadora yo lo voy a ir haciendo aquí para que no crean que esta calculadora está cargada 5 personas del equipo por 5 kids de 20 puntitos ¿sí o no? 5 kids por 7 días a la semana por 4 semanas por 20 puntos cada paquete igual ¿cuánto da? 14.000 nada más faltan mil y eres rubí si se la pillan no la repetimos solamente con 5 5 que te dijeron que sí ¿cómo logro tener todos los días algo más? como estás vendiendo una causa ¿cuánto te estás ganando en un rubí? ¿cuánto pame? al contado 4 milloncitos de honorario sin venta sin venta vamos a mirarte esto fue en un equipo de 5 personas esto fue un equipo de 5 personas nada más ¿el qué? ¿qué? ¿el ejercicio? ah bueno pues lo voy a repetir de otra forma fíjese lo que puede hacer una sola persona uno solo 5 paqueticos por 5 días ah no 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 5 paqueticos por 7 días a la semana por 4 semanas por 20 puntos cada paquete da 2.800 puntos uno solo un solo integrante del equipo eso daría que usted es un 12% puro vean muchachos yo con esto les quiero demostrar que inclusive invertir 6 millones de pesos en el negocio de tacada es súper inteligente porque es que ya se vende 5 diarios eso es demasiado simple si no tiene tiempo acá es media hora pues ahí lo llamo listo 5 listo ya listo ya vaya así a jugar o ponga leer un libro listo vamos a mirar esto en utilidades cuánto da en ganancias vamos a ver 5 paqueticos 5 paqueticos por 7 días por 4 semanas igual son 140 paquetes al mes cada paquete de esos da una utilidad de 18 mil pesos por 18 mil pesos igual da 2 millones 520 en utilidad neta solamente por comercialización y usted lo hizo por teléfono no tuviste que ir a ningún lado y a esto suma el honorario de 600 mil pesos más o menos de un 12% es más plata porque es puro es del 12% de todo bueno entonces aquí me dan 3 millones 120 si es puro entonces 2.800 puntos 600 mil pesos 600 entonces da la ganancia total sería aproximadamente 3 millones 120 por asignar una hora todos los días todos los días 5 paqueticos nada más ahora póngase a ver usted cuánto se está esforzando en un empleo para ganarse el mínimo 800 mil 800 mil pesos o un millón de pesos el honorario puro son casi 800 mil pesos bueno entonces listo súmele entonces 800 súmele 200 mil pesos 3 millones 320 es un honorario muy bueno si o no es una ganancia neta muy muy buena ¿cómo se puede hacer eso muchachos? en equipo eso se hace en equipo todos sentaditos ahora voy a hablar de la estrategia porque ese es el estatazo eso es arranque y el siguiente mes voy a llamar más si tienes lista para más lo haces pero hay estrategias y cuáles como ahí estás moviendo tanto volumen ahí recuerda que en tu negocio de 5 las ganancias son tan buenas que vos no te vas a quedar con 5 por ejemplo tú ya entraste ¿sí o no? y ahí trajiste a tu hermana dígame la verdad Jorge ¿te gustó el negocio? sí yo ya había estado ¿pero te gustó la estrategia? listo ya van 3 ¿sí o no? y cada persona que usted le muestra una estrategia dice vea muchachos dígame la verdad ¿es una estrategia fácil o no? sí sí usted la muestra tan simple que la gente dice pues que yo incapaz yo en mi casa en mi casa hay cantidad de gente que me compraré aquí uno a quien tiene que llamar tus clientes quienes son empresarios que han entrado al negocio que ya no están haciendo nada personas que les diste el plan y que no quieren entrar los clientes que has tenido siempre todas esas personas son los potenciales para empezar con ese kit ahora hay una maletica muy buena yo lo estoy lo estoy hablando porque eso cuando uno habla de estrategias que son masivas hay que hacer que el producto nos encarezca mucho ¿listo? el kit de salud oral la corporación vendió una maletica muy bonita de glister yo promuevo que para esta estrategia no sea utilizada ¿por qué? porque vale ese maletincito vale como 11 mil y punta ahí se van como 4.3 puntos ¿sí o no? entonces como estamos hablando de tanto ya cuando multiplicas por una estrategia masiva se van muchísimos puntos ahí pero la corporación o bueno aquí en la escuela tenemos unas bolsitas muy lindas de la escuela de negocios ah no quieres esa bueno hay otra que vende la corporación que es en papel craft unas bolsitas muy bonitas ah vean aquí una de moiski estas yo utilizo la de la que dice Ertia pero bueno esta es válida también y aquí colocas los productos y yo que le adiciono a esto yo le adiciono la cartillita de 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 rendimiento de los productos de hogar ¿para qué? para que la persona conozca un poco más de los productos ¿qué más le adiciono? yo creo que esto no tiene nada de malo muchachos usted puede inclusive coger un dosificado el spray dosifique un L-O-C-Cocina y el costo de un spray dosificado es de 10 mil pesos entonces usted puede jugar con ese kit y colocarle un desodorante o una crema de manos o un spray de esos ¿cuál es el objetivo? que se enamore del siguiente producto para que conozca otros productos y para el mes siguiente te compre el L-O-C-Cocina y ese que conoció ahí le va a gustar entonces va a ir a conocer el resto de productos en la cartillita y va a comprar más ¿listo? esa estrategia va a hacer que tú te consigas los clientes que necesitas mes a mes ¿si o no? ahí vas a fidelizar unos clientes que se van a enamorar de tu producto y se van a ir mes a mes ¿cómo hago para conseguir más clientes con esa misma persona? yo le digo a la persona ya esperen un segundito yo termino la idea porque después se me vuelve entonces la persona le entregué los productos y yo le digo María vení ya que te gustó tú me podrías recomendar de pronto otras personas que se quieran unir a la causa y me compren también uno de estos y lo voy a decir a mi mamá y lo voy a decir a mi hermana ¿si o no? y eso empieza a hacer que te consigas más ah y fuiste donde la hermana y se lo llevaste ah ¿cómo está doña Marina? doña Marina la causa es esta esta muchísimas gracias las tarjeticas la estrategia con las tarjetas para los regalos de repolarización y momentos de belleza usted lo mete en la bolsa vea muchísimas gracias Claudia mira tu bolsita te quiero regalar también porque eso hace parte entonces te quiero regalar un momento de belleza mira la tarjeta hay muchísimas gracias tomo los datos y ahí empiezo con esa misma persona con esos mismos clientes puedes empezar a hacer a hacer venta cruzada para que conozcan mucho más líneas y te vayas con esos mismos clientes en 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 mesa a mesa listo pues recuerda que en un negocio están entrando más para mí entonces están lo de las tarjeticas referidos todo eso eso listo entonces muchachos eso es una estrategia muy simple muy sencilla para mover un volumen personal usted sacar ganancias impresionantes desde el primer mes porque recuperas tú recuperas el 100% del dinero o sea el arranque usted lo recupera ahí mismo listo el plata entonces ahora vamos al plata de una semana cómo hago un plata en una semana cómo lo hago cuántas personas necesito para lograr el tema no solamente está en personas porque hay personas que dicen es que necesito mucha gente para lograr no necesariamente está en eso está en el volumen de paqueticos que podrías entregar hay platas y vamos estamos en familia muchachos en platas que su negocio está en proceso de solidificación o consolidación entonces está 10.000 9.000 8.000 7.000 8.000 9.000 10.000 está en proceso de solidificación y consolidación pero son equipos que muchas veces tienen 10 15 personas la estrategia de trabajo en equipo para un equipo de 10 o 15 personas hace muchísimo dinero por ejemplo esta semana di esta estrategia a un equipo de Río Negro tiene 30 personas el equipo se reúnen el miércoles y la meta es mover 10.000 puntos en 3 horas si o no ellos empezaron a hablar y muchachos es que reunamos nos vamos a reunir de 8 de la mañana hasta que terminemos por la noche y yo decía pues eso no es necesario ahorita hablamos de que más o menos la mitad le puede decir a uno que si entonces yo les explicaba y yo muchachos es que son 10.000 puntos divídalo por 30 personas eso da 333 paquetes y vamos a dividir eso por 20 puntos cada paquete da 17 paquetes por persona ¿qué? no, 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 no 10.000 puntos ¿sí o no? lo voy a dividir por 20 puntos da 500 paquetes da 500 paquetes y eso lo voy a dividir por 30 integrantes del equipo da 17 paquetes en 2 horas llaman 30 más de 30 llaman 40 juicioso se entrega un 17 con 10.000 en 2 horas ya mismo reventaron los 10.000 puntos eso se puede ¿cómo armo los equipos? ¿quién no quiere ganar eso? 16 16 paquetes por persona por 18.000 de utilidades por paquete son 300.000 pero dígale a una persona que si se quiere ganar 300.000 en 2 horas ¿qué le dice? sí sí ¿sí o no? es que es muy simple es demasiado sencillo la clave la clave de esto es hacerlo juicioso ¿cómo es la metodología de trabajo en equipo? esto no es que se van a ir todos a trabajar por fuera cuando esa metodología no está implantada en el cerebro hay que trabajar todos juntos entonces mi recomendación es la siguiente creen las bolsitas todos tienen producto entonces todos traiganlos meten las bolsitas esto lo venden en la tienda 800 pesos juntan 3 mesas aquí nos sentamos y ponemos todas las bolsitas en la mitad se unen equipos si quieren de 10 los que ustedes quieran y se unen a hacer eso se unen las 10 personas o los 5 abren sus equipos listo se unen ahí todos con sus celulares sus listas van a coger el tablero y ahí ponen el nombre de todos los integrantes pueden armar varios paquetes o uno solo como ustedes quieran entonces paquete 1 paquete 2 paquete 3 y pongan la energía al tema ¿cuál es la energía? llega Claudio y dice ay vendí uno listo vaya vaya y lo pone pin rayé listo y luego llegó Santi entonces llegó Santi y dijo ay vendí otro y mismo vino lo puso y toda la gente yo también quiero vender yo también quiero vender entonces llamó y vendí otro entonces ahí mismo ahí lo apunta ay ya vendí el otro y empieza eso la meta si eran 5 por cada uno dice ay ya completé 5 completé 5 y el otro dice pues pucha me falta 1 me falta 1 ahí corramos faltan 5 minutos para la hora ahí a correr a correr a correr y todo el mundo empieza a correr y dice logramos la meta y celebrenlo el equipo si ustedes llegan y facturaron hay gente aquí se unían un equipito de 5 personas y yo monté las fotos facturando 400 puntos en una hora facturando 500 puntos en una hora o sea esos ejercicios en equipo motivan emocionan y usted logró la meta que se puso compre pizza para todos ahí no eso tanta plata cada uno ponga 10 mil pesos 5 mil pesos y compra pizza para todo el mundo y celebra si o no pero hay que coger eso y esos triunfos y celebrarlos en equipo no se vayan así abiertos ah y me fui no emociones y con esa vaina yo no sé si me autorizan los diamantes a que promovamos la mañana a las 3 de la tarde bueno antes que eso quiero que me den no quiero no ustedes decidirán hagan un aplauso con la con el volumen de la viabilidad de la estrategia que ustedes sientan y dicen si eso es viable entonces pongan el volumen de acuerdo a lo que ustedes creen si es viable o no mañana mañana a las 3 de la tarde vamos a promover impresionante cuento mínimamente con la presencia de los que hay aquí muchachos traigan primos sobrinos entonces usted tiene traigalo aquí porque ellos conocen gente y van a empezar a ganar y dicen no, no, no venga yo me auspicio una vez ellos ahí mismo vienen y esa plata ellos que van a decir oye entonces traiga primos sobrinos toda esa gente dígale que va a ganar 18 mil pos por cada uno que necesitamos gente que conozca gente mañana a las 3 de la tarde vamos a hacer una rally con eso esto lo vamos a llenar que llenemos todo este salón y llenemos todos los salones que allá hayan equipos arriba hayan equipos traigan sus listas vamos a empezar a poner los tableros tableros y van a ver premios si o no eso se lo está craneando el diamante si o no porque está midiendo el bono que le consignaron a ver que saca de ahí vamos a hacer eso mañana quien se anima real quien se anima que mañana traiga sus equipos para que logremos hacer eso no pero que es eso no nos llenamos aquí una mesa a ver pues cuantos vienen cuantos vienen con cuantos contamos mañana listo mañana a las 3 de la tarde muchachos animes vamos a hacer esto en equipo vamos a lograrlo y mañana nos vamos a poner la meta con todos los que vengan que solamente mañana mínimo podamos mover 30 mil puntos mañana listo listo un aplauso fuerte para eso gracias bueno de nuevo un aplauso para Wilson de verdad agradecerle compartir la vida es de dar y recibir y pues a Wilson se le va a devolver todo lo que de verdad está compartiendo no solo con su grupo sino pues obviamente con toda la escuela así que de verdad muchas gracias a Wilson queremos 5 o 10 minutitos más para compartir un tema que ayer estuvimos revisando con Mauricio con todos los líderes del equipo alto rendimiento es algo pues que a nosotros nos lo enseñaron desde que comenzamos en el negocio que nos permite mantenernos enfocados en lo que es la construcción de la red este es un negocio de estructura el negocio de Amway es de rompimiento de líneas es un modelo que se llama Precaway y es finalmente es formar líderes que lideren organizaciones que facturen 28 millones de pesos o más y pues la idea es construir un negocio que te permita alcanzar los fines importantes esmeralda diamante de una forma rápida pero sólida y pues la primer meta que uno debería correr en el negocio pues no es ni siquiera plata ni es ni siquiera platino sino esmeralda obviamente la meta de plata la meta de platino se da como consecuencia de ir caminando en esa dirección nosotros nos habían explicado hace muchos años de una forma muy simple cómo construir el negocio cómo crear una estructura de tres organizaciones y yo quiero antes de mostrar esta herramienta pues cómo nos lo habían explicado a mí me habían dicho por ejemplo si usted entra al negocio supongamos que Paula entró al negocio Paula digamos que yo comente el negocio y invité a Paula ¿qué hay que hacer con Paula? sacarle la faldita ella no se vino es de falta pero le vamos a sacar la faldita ¿qué es sacarle la faldita? bueno necesito aquí tres personas que me ayuden ¿cuál es tu nombre? Claudia hazme un favor Claudia Marcela y Santiago Claudia Marcela y Santiago sacarle la faldita se van a parar aquí Claudia aquí Marcela en la mitad y Santiago al lado ¿cierto? o sea esta es la faldita es de la lista que obviamente tuvo que haber hecho Paula de sus amigos conocidos y familiares seguramente Claudia es de sus amigos Marcela de su familia y Santiago de sus compañeros de trabajo eso es sacarle la faldita o sea que si tú eres nuevo en el negocio te vas para casa rapidito a sacar tu faldita ¿cierto? necesitas tres socios nuevos rápidamente ahora de esa faldita pues tenemos que seguir bajando o sea tenemos que identificar quién de ellos es lo que llamamos la profundidad dinámica o sea quién de esos tres está listo de verdad para arrancar la profundidad dinámica es esa persona que comienza también a hacer lo que hay que hacer o sea que hace lista hace pedido comienza a hacer contactos y se va a mostrar como la profundidad dinámica o sea la magia del negocio está en buscar buscar acabar o sea finalmente construir negocios como ir a buscar oro si quieren pueden sentar ya ahorita explicamos el resto pues queda claro que después de cada uno de ellos hay que buscarle a cada uno la faldita sin embargo yo como líder de esa línea como alguien que está buscando calificar una línea para hacerme esmeralda pues me voy a ir voy a ir trabajando con la persona pues más pila digamos que hubiera sido Marcela de Marcela saco su faldita luego de esos tres con quien voy a ir trabajando con el más pilo ¿cierto? ¿quién es el más pilo? no es no es la persona que yo quiero que sea más pilo él se va a mostrar ese es el que de verdad me va a poner a mí de trabajar entonces saco nuevamente los tres y así sucesivamente sigo bajando sigo bajando miren que pues aquí la mayoría de ustedes conocen pues nos conocen a nosotros y conocen nuestros demandes más cercanos a Paula y Edwin a Mauricio y Ana María Paula y Edwin aparecieron por allí en una profundidad 22 dentro del negocio de Mauricio y Ana María si ellos no hubieran comenzado en esa estrategia de bajar en profundidad de sacarle la faldita a ese prospecto y seguir no hubiera aparecido Mauricio no hubiera aparecido Edwin o Paula y por lo tanto tampoco hubiéramos aparecido nosotros entonces de verdad entre más disciplinados seamos con ese trabajo de profundidad más probable es alcanzar los niveles rápidamente y más rápidamente vamos a solidificar ¿cierto? porque uno la verdad es pues comienza el negocio contándole a la familia y a los amigos y uno quiere que el hermanito sea el primero que califique a diamante o el mejor amigo uno quiere que sea el primero que califique a diamante y uno se enamora de ellos y todo el tiempo es trabajando con los frontales y pues la verdad ellos podrán ser diamantes y van a ser diamantes pero pues si en este momento no le están dando la prioridad no es con ellos que tú tienes que estar trabajando de hecho la mejor manera de que le estés ayudando a ellos es que trabajando con la profundidad porque eso también en algún momento los va a hacer mover entonces con el objeto de recordar eso de tenerlo muy presente porque ese ejercicio que estamos haciendo con la línea uno porque a propósito de eso no se le pone nombre a las líneas no es que yo invité a Claudia entonces esta es la línea de Claudia no esa es la línea uno es que yo invité a Marcela entonces es que la línea Marcela porque siempre le ponemos nombre a las líneas olvídese del nombre para las líneas si usted está en un enfoque esmeralda es su línea uno su línea dos y su línea tres ¿cierto? entonces ¿qué se hace? yo creo que desde allá ¿cómo está la visión de los del fondo? ¿20-20? bueno esta tablita ahorita pues la idea es que la adquieran es poner el esquema para la línea uno para la línea dos y para la línea tres y ahí vas a poner los nombres de esas personas que auspices en cada una de las líneas y luego de cada cuadrito ustedes ven hay un cuadro grande y luego debajo del cuadro grande aparecen tres cuadros pequeños porque entonces apareció Claudia que está encabezando la línea uno y pues trabajando con Claudia auspiciamos sus tres frontales y lo vamos a poner ahí en los cuadros grisecitos en los cuadros más pequeños pero ¿cuál de esos tres es la profundidad dinámica? porque un poco el título de esta tabla de enfoque se dice tabla de enfoque construcción de profundidad dinámica o sea lo que nos permite el trabajo de profundidad dinámica es identificar con quién es que tengo que estar trabajando en todo momento o sea en dónde tiene que estar la energía porque finalmente nosotros queremos aquí en cada una de las líneas construir un árbol con un tronco muy fuerte y a veces nos desenfocamos y terminamos por allá trabajando en una ramita no quiere decir que es que una de las ramitas no les vaya a ayudar imaginemos que en el ejercicio que estamos planteando ahorita donde estaban Claudia Marcela y Santiago pues la pila en este ahora que comenzamos es Marcela no es que yo a Santiago y a Claudia no les vaya a ayudar sino que lo que hago es que en las actividades que estoy haciendo con Claudia que es la que me está poniendo a trabajar pues invito a Claudia invito a Santiago y a los invitados de ellos y demás pero quien está empoderado pues es Marcela entonces ahí es donde tiene que estar mi energía y mi trabajo entonces el que se muestra realmente como profundidad es el que yo coloco en el siguiente cuadro o sea vamos a repetir el ejercicio para ver lo que pasa volvemos aquí Paula está encabezando volvemos Claudia Marcela y Santiago para asegurarme entonces en el cuadrito inicial quien está está Paula en los tres cuadritos grises que yo estoy esperando a quien se me muestra como profundidad dinámica pues está Claudia Marcela y Santiago aquí voy a poner en el siguiente cuadro blanco a Marcela así es con ella es que estoy trabajando saco la saco la faldita de Marcela y de ahí quien se me muestra como profundidad dinámica no es algo que yo pueda forzar ¿cierto? ¿qué pasa por ejemplo en la línea de Wilson la profunda dinámica Marcela con Wilson después Jorge Echoba después bueno Daniel Holguín Alejandro bueno se ha fortalecido ¿cierto? volvemos al puesto entonces el ejercicio lo vamos a hacer con tres líneas ¿por qué tres líneas? porque tres líneas me conducen a una calificación esmeralda ahora por estadísticas lo que lo que este ejercicio muestra es que si tú bajas cinco niveles en profundidad puedes estar calificando a plata sabemos que para calificar a plata no es un tema de cuántas personas tengas en la organización es un tema de cuánto estás facturando pare de contar y aquí pues se han parado en los caminos a plata en la charla de calificación pues personas con 60 personas que han calificado a plata personas con 5 personas que han calificado a plata y yo conozco organizaciones con 200 personas que no califican el 15% o sea el tema no es de personas eso está claro el tema es de facturación pero digamos que teniendo un negocio promedio donde la gente por ejemplo mueve 400 puntos ese es el promedio que con estrategias como las que está proponiendo ¿qué tenemos que hacer? salirnos del promedio de Colombia así de sencillo entre más digamos entre más le perdamos el miedo a la parte comercial también simplemente es un negocio de liderazgo pero de liderazgo empresarial entre más le quitemos ese miedo pues más calificaciones vamos a tener grandes con digamos que organizaciones más pequeñas organizaciones más productivas lo podemos lograr ahora entonces en promedio si tú bajas 5 niveles en profundidad estás calificando plata yo quiero asegurarme que esté claro el tema de los niveles en profundidad ¿cierto? Paula cuando se registró ese es nivel 1 cuando estábamos hablando de Marcela ¿cierto? como la profundidad dinámica ese es el nivel 2 el siguiente auspicio o sea le sacamos la faldita a Marcela y vamos a seguir trabajando con el nivel 3 con quien sea más pido ¿cómo fue el que trabajaste en la profundidad de Paula? ¿cómo? si la trabajé bastante bien como la pueden como la pueden ver y la sigo trabajando bueno el tema es que si seguimos bajando si seguimos enfocados cuando estemos en unos 10 niveles en profundidad estás calificando Rubí Rubí es un nivel muy respetado ¿por qué? porque está mostrando ya un negocio que va teniendo caras de esmeralda así de sencillo porque profundidad en las tres líneas en las tres líneas ¿qué ocurre? pues no es que todas vayan a crecer iguales lo normal es que haya una línea que se dispare eso es normal muchas veces cuando uno tiene lo normal en cualquier negocio es casi que hay una línea que puede ser el 60% el 70% en tu negocio así de sencillo que en algún momento puede ser la línea 1 después y los negocios pueden cambiar y después venga la línea 2 la que se disparó ¿cierto? porque aparecen los líderes y demás entonces el tema es que la línea 1 puede tener 7 niveles de profundidad la línea 2 3 la línea 3 4 o sea no podemos forzar a llevar las parejitas eso es una cosa que se va a ir dando en la medida que ponemos el trabajo poco como la meta es esmeralda y cualquiera de los que está acá es más cualquier cualquier persona que entre hoy mañana este mes puede calificar esmeralda en el año fiscal que estamos comenzando el año fiscal comienza en septiembre pero pues la carrera hay que comenzarla ya la carrera hay que comenzarla ya las organizaciones que te van a permitir calificar hay que comenzarlas ya y porque si tú te enfocas en una calificación de esmeralda que la vas a adquirir la vas a conseguir cuando estés por allá en un nivel de profundidad de 15 en cada una de las tres líneas si tú comienzas una carrera de esas mínimo te haces platino fundador y como no platino fundador ahí ¿de dónde te vas? para disney ¿cierto? entonces el foco es esmeralda o sea con una estructura de estas si pones el trabajo es inevitable lograrlo ¿cierto? esto es de simplemente poner una meta tras hacer plan para la meta a lo mejor comienzas este mes buscando calificar la línea uno en uno dos o tres meses si comienzas un trabajo con la línea uno listo la estás sacando en septiembre calificada a plata o tú te calificas ahorita este mes a plata y en dos o tres meses estás calificando la dos y en cuatro meses estás calificando la tres o sea no tienen que estar las líneas de forma simultánea si tú comienzas con tres líneas de manera simultánea ahorita en septiembre es porque vas a ser esmeralda pero esmeralda fundador ¿cierto? pero pues estoy hablando para los que todavía ni siquiera son platas que de verdad correr una carrera a esmeralda no esmeralda fundador pero si esmeralda es viable o que en esa carrera por mal que te vaya te hagas platino fundador entonces esta tabla es fundamental porque te permite recordarte tu forma de trabajo nosotros nosotros eso nos lo enseñaron desde los inicios pero ¿saben qué? todo sistema tiende al caos a uno se le olvida y de verdad en lugar de estar trabajando en el tronquito que es el que genera el movimiento terminas trabajando en las ramas ¿cierto? entonces lo chévere de la hoja es que lo puedes colgar detrás de la puerta de tu casa en algún lugar y estar siempre haciéndole seguimiento actualizándolo te va a mantener enfocado y el enfoque es finalmente toda la energía en un mismo punto entonces de verdad que vale la pena bueno finalmente voy a complementarte algo la idea es que la gente que lo quiera adquirir ajá lo pegue detrás de la puerta porque es que finalmente tienes que pasar por la puerta de tu casa todos los días ¿cierto? y normalmente a uno la gente le dice pero es que yo estoy trabajando y nada pero yo le hago nominada primera tarea el que se lo vaya a llevar abra su mapa en la página de Amway y llene esto a ver dónde va y le apuesto que si usted no está conforme con los resultados el mapa le va a decir que va en una o dos niveles de profundidad y usted solito va a decir ah pues con razón evalúe esto y se va a dar cuenta cómo está su negocio tiene que ser dinámica ¿no? si la dinámica los que se están moviendo hacia abajo ahora ¿qué tienes que entender tú? que el negocio es de estrategia el negocio no es de emoción por aplaudir no pagan por calentar puesto no pagan dónde está tu profundidad dinámica cómo estás bajando qué estás haciendo entonces esto es lo que te va a marcar si tú eres juicioso cuál es la idea cómo realmente Amway al final de mes a quién le ha preguntado cuántos planes ha dado cuántas citas ha tenido cuántas llamadas qué le importaba Amway al final de mes cuántos puntos hay al final del mes en la página y eso en el fondo va a estar determinado por cómo vas a estar bajando acá entonces ponte metas mínimamente hay que bajar un nivel por semana en cada línea entonces en el fondo lo que hay acá es un mapa del tesoro abajo está Disney y abajo también te dice cómo te gana Disney para los nuevos cómo se gana Disney acá hay un calendario de septiembre a agosto ¿listo? vas a poner una X en cada mes solo si en ese mes lograste tu calificación plata ¿por qué? porque para ir a Disney tienes que tener seis X seis seis X ¿listo? límite máximo marzo porque de marzo a agosto hay seis meses pero en total hay que sumar ciento veinte mil puntos y si tú en marzo te haces plata y eres un plata normal mal rasudo como llegamos todos ¿con cuánto llegamos? con diez mil ¿qué probabilidad hay de que de marzo a agosto tengas ciento veinte mil? así tengas las seis X muy poquita entonces la idea es que tú sumes todos los meses la mayor cantidad de puntos que puedas ahora si tú en septiembre no calificaste plata no importa pero si calificaste al quince ¿cuántos puntos llevas acumulados de los ciento veinte mil? cuatro mil por eso siempre hay que tirar a calificar el nivel más alto cada mes porque los puntos son acumulados entonces no es lo mismo calificar nueve por ciento en septiembre a calificar dieciocho ninguno calificó plata pero uno sumó seis mil puntos más que el otro entonces siempre hay que sumar la mayor cantidad de puntos ¿qué hay que lograr? que tu calificación no sea en marzo sino antes para que esos ciento veinte mil no sean tan cargados ahora si tú vas si tú vas por una esmeralda que yo espero que todos mínimo vayan por una esmeralda aquí arriba dice línea uno línea dos línea tres para marcar X ¿cuántas X tienes que marcar en cada línea? seis simultáneas no entonces este va a ser tu mapa Disney pero en el fondo mínimamente para ir a Disney es el que está bajo seis X ciento veinte mil puntos entonces esto te va a mantener enfocado todo el año fiscal ¿listo? ¿queda claro? hay muy poquitos no vamos a sacar más o sea que la idea es que hoy los privilegiados que fueron los que realmente están comprometidos con la oficina tengan acceso a esto ¿listo? cada cosita vale dos mil pesos se la llevan enrolladita la pegan detrás de la puerta la llenan bien ahorita me preguntaba Santiago ¿y si la profundidad dinámica cambia? ¿qué quiere decir que cambia? resulta que Marcela se estaba moviendo mucho ¿cierto? pero luego el que se estaba moviendo era Santiago háganlo con lápiz borran y corrigen ¿o no? eso no es lo que hacen todas las empresas planean y corrigen y ajustan lo importante no importa si tú cambias la profundidad y vas variando lo importante es que la meta no cambie ¿cuál es la meta? dice ahí está abajo y esa no se puede borrar esa es la meta ¿listo? el plan puede cambiar pero la meta no ¿listo? entonces la pueden comprar acá ¿quién tiene alguna pregunta? chachos venga antes de que vaya dos minutos venga de lo que yo explique ahora pues aprovecho y les muestro dos testimonios venga mientras ellos compran allá pero vayan escuchando los que van comprando vayan escuchando hay dos cienes tranquilo chachos escuchen vayan escuchando aquí él es él es Edison Soleta él arrancó con la estrategia hace ¿cuánto? el domingo él él arrancó el domingo pasado contá ¿qué has hecho? ¿cuánto has movido? a ver realmente esa estrategia para mí es mágica porque yo hasta el día de hoy yo he movido más de 30 paquetes realmente incluso el trasfondo de este de esta estrategia normalmente lo que estamos vendiendo es una causa o sea y de hecho yo lo entendí lo visualicé cuando Wilson lo explicó porque precisamente el día anterior mi esposa había comprado o sea yo la había comprado una boleta de 170 mil pesos y una rifa pero no era tanto los 170 mil pesos ni la rifa que estaban llevando carros ni nada sino porque fueron con una causa muy humana de un cuerpo de bomberos que los iban prácticamente a clausurar porque el gobierno no estaba apoyando y ella salió comprando la boleta ahora ella no estaba buscando quien le vendiera una boleta pero a esa hija le llegaron con una causa yo empecé a hacer el telemercadeo y realmente no encontré ninguna persona que me dijera que no yo viví con mi hija mi hija tiene 15 años empecé a romper el paradigma de ella que ella también está como siguiendo el mismo ejemplo mío y ella también quiere ser emprendamos y empecemos a adoptar miedos y mi hija en ese día vendió tres paquetes excelente al otro día seguí con ella vendió más paquetes en ese momento está aprendida ahora una estrategia pues porque la idea es que sea estratégico y que se siga prolongando cuando yo hoy entrego un paquete normalmente el gancho de venta o el gancho pues que yo le estoy dando como plus agregado a las personas por ejemplo si se lo estoy vendiendo nombre yo le digo pues dependiendo pues como yo me trate con el yo parce estamos con una causa muy bacana yo quiero que vos hagas parte de la imagínate que estamos apoyando a unas familias muy desfavorecidas con los mercados pero resulta o sea como lo estamos haciendo muy sencillo estoy usando paqueticos de 30 60 y de ahí en adelante y realmente las partes de las utilidades de ahí estamos haciendo los mercados mejor dicho en la escuela en el negocio estamos mostrando mis socios estamos haciendo prácticamente una teletón de llamadas todos contactos amigos y yo quiero que vos también sacas parte de eso ahora te va a dar un plus un valor agregado si vos colaboras si vos participas de esta causa le regalo a tu esposa un momento de belleza o un una repolarización y eso prácticamente dependiendo del paquete que compres o te doy uno o te doy las dos a no más de las dos ya que voy por el paquete de 60 en adelante ahora yo ahora por ejemplo hice un ejercicio con mi socio Johnny y me voy a entregar un paquete de 70 mil pesos y yo le dije ve hoy no te vas a hacer el momento de belleza porque tenemos equipos especiales en otro lado te vas a hacer un tamizaje nutricional Johnny ¿cuánto vendió ese tamizaje? 340 40 mil pesos ahora sigamos con la estrategia ella quedó contenta fuera de eso se vendió ese tamizaje y quedó pendiente en la clínica ahora yo le digo a ella Reina vos ¿quién crees de tus amigos como seas que quieras apoyarte en esta causa? de ahí saca otra lista o sea porque de pronto vender el paquete allá al otro mes puede ser un poquito complicado que se puede hacer pero no es un referido y de ahí para abajo se busca profundidad tanto para comercializar y también puede resultar un buen plan esa es como la estrategia en este momento para mí es un éxito y yo sé que lo vamos a lograr van a dar grandes calificaciones de acá al menos yo estoy en proceso de calificación plata y esta estrategia para mí es un muchas gracias Buenas noches la experiencia con la estrategia pues cuando la empezamos yo la empecé a hacer el pasado lunes nos reunimos en equipo es una experiencia muy buena yo cogí yo he vendido más de casi 18 o 20 paquetes en lo que va a ocurrir esta semana lo que pasa fue que yo armé un paquete de consumo básico ¿qué contiene? una crema de manos un desodorante una crema de un tal y ¿qué contiene? y el champú listo entonces yo llamo a la persona y le digo ve mira hombre vos sabes que yo arranqué con mi negocio y estamos apoyando una causa muy bonita estamos apoyando las familias más desobrecidas o madres cabezas de hogar que lo cual es cierto o familias pobres como lo quieran llamarle y decir ve y estamos colaborando y para eso nosotros estamos promocionando un kit de consumo básico ah que tan bacano cuánto vale no el kit vale 64.500 pesos con la compra de ese kit estás colaborando para que nosotros regalemos un mercado ah que bueno y que como lo veo que no tranquilo que yo te lo llevo lo miras y listo va ya hemos entregado más de la mitad y las personas quedan quedan muy contentas y adicional a eso entonces se le hace lo del bono el regalo del bono a la persona que lo recibe listo entonces son ganchos que hacen que cada vez se muevan más cosas eso trabaja muy bien en el subconsciente porque porque nosotros seres humanos somos mandados a ayudar a otros que ayudarnos a nosotros mismos entonces es aprovechar eso ahora cuál es la tarea ir a entregar los mercados listo la regla yo quiero aclarar eso recuerda no se pueden utilizar nombres de fundaciones ni pueden colocar el nombre de ahí y referenciar fundaciones nada de eso son causas muy personales de cada uno y de recomendación es causa que vayas a apoyar hazlo hazlo no hay forma de controlar si lo haces o no lo haces pero si van a hacer algo en equipo atmen listo